Hoy el maestro Pavel O'Aria está pasando por una situación difícil debido a exintegrantes de la Big Band, uno de los cuales yo conocí tres años antes de mi ingreso a dicho proyecto. Esta persona pues inventó cosas terribles sobre Pavel y pues yo el antecedente que tengo de esta persona, de conocerla, pues su conducta siempre ha sido muy conflictiva, oportunista, aprovechada, bueno que es un sinónimo de oportunista, mentirosa y pues yo en lo personal siempre tuve cierta distancia porque lugar en donde se parara ella siempre era igual a problema, entonces por lo mismo yo siempre tomé cierta distancia y mis reservas con ella y pues justamente estas personas me estuvieron presionando para que yo testificara en contra del maestro y que hablara mal de él e inventara cosas que realmente no son ciertas porque estoy segura de que si hubiesen sido ciertas no me estuvieran presionando para que yo quisiera denunciar algo falso y pues mucho menos que denunciara algo sobre lo que a mí no me compete.